Ahora, a zapatear el bailas, con la super orquesta, Perú, fiesta, algo diferente. Siempre en la dirección, Henry Rixe de la Cruz, y grabando con sonodición Perú, orgullo de la granación banca. Y con este bailas, saludamos, al San Cristóbal de Huancayo, al Centro Social, al Unión Social, a Urán y Huancayo, y toda la zona sur, a gozar del bailas. Soy paquetito, soy paquetito, soy paquetito, soy paquetito, soy paquetito. Y tú que dices, Rubén Flores, Santa María, mi esposa, Anita Toledo. Valentino. Esa vueltecita, Talía Bruno Núñez, zapateando, zapateando. Aunque la vida no resulte, ser la vida que esperabas, nunca dejes de bailar. Es la super orquesta, Perú, fiesta, algo diferente. A seguir gozando de la vida, Rubén Huanca, Jenny Mesa, siempre por Aujimarca. ¡Añabuá, chaoñabuá, 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 chaoñabuá! ¡Y vamos! ¡Juan y Jean Carlos! ¡Eso sí! ¡Rojas, rojitas! ¡Qué dice la señora Crisayla Capcha! ¡Ahora! ¡Antonio Scanoa por Zanabistín de Cajas! ¡Mamé, tata! ¡Mamé, tata! ¡Mamé, tata! ¡Mamé, tata! Y Freddy Ceballos, mis grandes amigos, ¡a gozar de la vida!